¿Alguien más quisiera comentar algo? Primero que nada felicitar el enorme esfuerzo de las organizaciones que hicieron y presentaron este informe. Evidentemente transversalizar las materias que Arna nos comentan es también muy importante para exhibir realmente las problemáticas que se enfrentan y apuntar a las personas con discapacidad. Y en segundo lugar quisiera hacer tres preguntas muy puntuales. La primera es, se mencionó que este es un informe que trata de incidir en la lista de cuestiones del comité. La primera pregunta en ese sentido sería, ¿cuáles serían las preguntas que se han planteado al comité o que se han sugerido al comité para que haga al gobierno? La segunda pregunta es, ¿si se están planteando también las organizaciones en presentar un informe para la reacción, la custodia de reacción del Comité a México? Y la tercera pregunta es, más dirigida a X Justicia, si nos pueden contar finalmente cómo ha resultado hasta la fecha el caso que están acompañando. Muchas gracias. Gracias, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, con respecto a la pregunta que hizo Ricardo sobre las personas que se quieren suicidar, lo que nosotros recomendamos como colectivo es la ayuda entre padres, ¿no? Eso ayuda muchísimo porque la experiencia que tenemos, o que hay varias personas que han vivido situaciones similares de desesperación y angustia, pues tienen la experiencia para poder aconsejar no sólo a la persona que está en la situación crítica de querer suicidarse, sino también a sus familias para entender cómo apoyar y cómo tratar este tipo de problema. Claro, no queremos sustituir el uso de medicamentos o de un profesional, pero la ayuda entre padres es muy importante, ¿no? Es algo que nosotros recomendamos muchísimo y que está documentado que sí funciona y que es muy acertado. La otra pregunta que mencionaba Ricardo sobre la cuestión de que no tenemos derecho a tener familia, pues yo creo que tenemos derecho como cualquier otra persona, no está comprobado que se pueda heredar a los hijos la discapacidad y bueno, somos seres humanos, tenemos necesidades, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas para cumplir y pues tenemos nuestras parejas, tenemos nuestras metas de vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es un derecho que tenemos como cualquier otra persona a realizar nuestra vida como mejor nos parezca. Yo solo voy a tener dos de las últimas preguntas. ¿Cuáles son las cuentas que se hacen al Estado en el informe? El informe va artículo por artículo, o sea, derecho por derecho, derecho de los niños, derecho de las mujeres, derecho a la discriminación, y artículo por artículo va detallando lo que las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes hemos encontrado, que son los pendientes de México y al final de cada derecho, de cada artículo, sugerimos las preguntas que el Comité pueda hacer al Estado. Al final creo que es una lista larga, pero bueno, pues corresponde a los pendientes que nosotros hemos encontrado, y sobre un informe para la revisión, yo personalmente, y hablando desde DRI, considero que este informe y el trabajo que ha conllevado y el contenido se puede adaptar muy fácilmente para la revisión. También, y también hablando por DRI, también nosotros estaremos enviando más información, y claro que si se quiere enviar más información por parte de esta coalición, pues nosotros también lo podemos estar. Sí, eso es solamente reforzar el planteo que hacíamos hace un poquito respecto a los tres elementos básicos que tendríamos que seguir colocando, exigiendo y entiendo algo de la equivalencia humana. Y esto implicaría, no solamente la obligación del Estado y sus instituciones para garantizar que todas las personas, en importar su condición o definición, tienen derechos humanos. Como se ha comentado hace un momento, digamos, el libre desarrollo de la persona implica tu vida sexual, tu vida de pareja, tu definición de familia o de familias, y es algo que se tiene que garantizar y, por otra parte, defender. En el apartado de institucionalización y el uso de institucionalización que tenemos en el país, es algo que hay que continuar en la batalla. Ya en otros ámbitos también de derechos humanos a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, están las directrices de Naciones Unidas para los Códigos Alternativos, que han planteado avanzar en la desinstitucionalización, evitar las macro-instituciones, y de ahí mucha de la batalla que estamos dando en el país, con avances todavía pequeños, pero que ya están siendo, cuando menos, visibles y reconocidos en ámbitos institucionales. Y pongo es fácil en ello porque, precisamente, la evidencia nos da cuenta que los niños, niñas y personas adolescentes que están en estos espacios institucionalizados, que reducen sus posibilidades de establecer vínculos sociales positivos, redes sociales, incluso que van a jugar en contra de ellos y de ellas a la hora de definir su proyecto de futuro. Por eso la importancia de pensar en otro tipo de modelos y mecanismos que no sean la institucionalización, o como establece la propia convención, como última medida por el menor tiempo posible y en espacios supervisados. Y de ahí la urgencia, que les animaremos a que estén atentas y atentos y se suben a los llamados que estamos haciendo desde el DREI y otras organizaciones del DREI, en torno a este caso paradigmático de la Ciudad de los Niños, en el Estado de Guanajuato, que muestra claramente la fragilidad institucional, la omisión dolosa del Estado, con toda la evidencia disponible de abusos, de violencia sexual, desaparición de niñas, y posiblemente también otro tipo de hechos, incluso al crimen organizado, ha sido este sacerdote y su institución protegido por todos los gobiernos, por los gobernadores recientes de Guanajuato. No solamente hay siete carpetas de investigación que están ahí paradas, sino la propia carpeta que logramos abrir en la Fiscalía General de la República, está bastante doble y no tiene ningún avance. Y estamos hablando entonces de redes de poder criminal vinculadas con los actores políticos que colocan a niños y niñas como el objeto de generación de riqueza o de dinero, y ahí por supuesto que hay, por eso es eso, no es todo misión dolosa. Y por último, destacar y me sumo también al planteo de este abuso también de los recursos, digamos de electroshocks y otro tipo que ustedes definen como criminales psiquiátricos, particularmente con mujeres que viven en calle, como una manera de castigarlas por haber salido de la norma, y particularmente por no cumplir con los dones establecidos. Entonces, insisto, tenemos muchísimo todavía camino, este informe parece valioso, es una oportunidad para visibilizarlo, pero tenemos que salir de nuestro grupo. O sea, más allá de nosotros aquí conocidos en nuestras redes sociales, tenemos que empezar a compartirlo con un gran público que sigue normalizando que discriminar es apropiado, y eso nos falta mucho por la gente.